病 Fermano mi Burro me iba a ser ¿Por qué? las batman MFs ¿Por qué? Todo es un maravilloso Si llena, llena y llena Por favor, lleno, lleno I have to go and boom, boom Let's go, let's go ¿Dóco? Who's gone? Who's gone? ¿Dóco? ¿Dóco? Gata, gata, mata, lleno, motherfucker No se puede ver a相手 No se despertara, no se despertara ¿Y cuando será? ¿Dóco? ¿Dóco? No se pierda, si fuimos Misser, mixer, mixer, mixer ¿Qué es lo que sea? Rebeller, rebeller, follower, follower Lo con ustedes es el trío En la derecha ve dedo En la derecha ve dedo En la derecha ve dedo O cycles, todo es esposo ¿Dóco? ¿Dóco? o no Who's gone? ¿Dónde? Gata gata,また吠えてる motherfucker No puedo hacerse Me lloran los hijos Tienes mucho dinero No hay dinero No hay dinero No hay dinero No hay dinero I got the music, keep on moving Dang, dang No veo el juego Day by day Lo que es divertido No es eso, no es suficiente No hay nada Mira todo es una esponja Si te llené, llené Si te llené Si te llené Si te llené Me tengo que ir y boom Let's go ¿Dónde? 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 Gata gata mata Jue de lo madafucka Hay de ni dekinay Ey, 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 ey ¿Dónde? 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 ¿Dónde?